En el barrio Las Miletas, en la localidad de Usme, 16 viviendas resultaron inundadas luego de los torrenciales aguaceros de las últimas horas. Yo perdí todo, 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 absolutamente todo, porque empezando que el barro que quedó en las camas es barro podrido. Igual yo no, yo se quemo el lavabo y sin embargo queda el olor. Los habitantes de la zona se encuentran preocupados por los deslizamientos de tierra que se están generando en los cerros orientales aledaños. Esto por el represamiento de aguas en el Paramo Cruz Verde, aguas que terminan aquí en el barrio Las Violetas. Tenemos muchas familias afectadas, por ejemplo, donde Doña Liliana, aquí donde Don Tiberio, tenemos una donde Doña María, tenemos una alcantarilla ciega que no nos han querido dar arreglo. Entonces, pues pedimos que por favor nos colaboren. Las aguas alcanzaron niveles de hasta 50 centímetros, según la comunidad. Esto a la falta de la continuidad de alcantarillado en la zona. La gente no ha dormido, ha estado sacando, estamos acá por ejemplo con esta familia, estamos solicitando ayuda urgente. Agua pero en banda, Ignacio, yo lo inundamos. Aquí para afuera se llenó hartísimo de barro, sacamos cualquier cantidad de lodo ese negro. En dos de las viviendas, las familias lo perdieron todo y solo recibieron tres colchonetas y cuatro cobijas de ayudas humanitarias. Los vecinos aseguran que cada vez que llueve la zozobra se apodera de ellos. Incluso algunos se han enfermado ya que la situación ha sido constante durante estos días lluviosos. Claro, yo me encuentro muy estresada, me estoy ya enferma. El médico se dice, ¿por qué ando tan estresada? Digo, ¿por qué tengo problemas? Dice, pues tranquilice ese vice a llorar, pero eso es difícil, difícil para mí. Y quienes lo perdieron todo no saben cómo serán sus siguientes días en esta primera temporada de lluvias. Yo de esta noche no sé dónde ir a dormir. ¡Gracias!